Enmarcado en el gobierno de calle, la Alcaldía Socialista de Puerto Cabello, liderada por Rafael Lacaba, se desplegó como todos los viernes en varios sectores del municipio. En esta oportunidad, este operativo inició con una mega jornada de mercal y venta de carne y pollo, donde se beneficiaron más de 900 habitantes porteños. Cumpliendo con el cronograma estipulado de la distribución de los cárnicos y la jornada alimenticia, hoy nos encontramos en la parroca Juan José Flores, específicamente en el barrio Libertad, con la distribución de 7.000 kilos de carne. También les estamos suministrando 7 toneladas de los productos de la cesta básica, de los productos de la red mercal. Asimismo, el director general de la entidad municipal, Alberto Márquez, visitó los sectores El Fortín, Bartolomé Salón, Libertad y La Pedrera, donde se resolvieron varias problemáticas que se presentaban en estas zonas. Es el hecho de que la alcaldía, por instrucciones del alcalde Rafael Lacaba, ha articulado con diversas instituciones y diversas fuerzas vivas, con la comunidad que, como vemos aquí en este sector, se han abocado, conjuntamente con el ingeniero Alberto Parciales, la dirección de infraestructura e ingeniería, a hacer trabajo para mejorar cada uno de los espacios de nuestras comunidades. Los consejos comunales de forma activa, de manera presente, las VCH, estamos todos desplegados en este gobierno de eficiencia en la calle. Una vez más, las políticas sociales emanadas por el presidente Nicolás Maduro, se cumplen a cabalidad en la llamada Ciudad Cordial de Venezuela.